¡Gracias por ver el video! Y no nos metimos, nos preocupa porque somos exigentes y no nos gusta acabar los partidos y no meter ni un gol con las ocasiones que tenemos, pero no nos queda otra que trabajar y a ver si cambia esa suerte. No, yo pienso que en las últimas semanas se pedía que llegáramos mal, sobre todo en esta y en la anterior, que es donde más lo hemos trabajado. Y creo, no sé tampoco las ocasiones ni las estadísticas que hemos hecho, pero yo creo que sí que se ha llegado más que en los otros partidos. Lo único que en el último sí que metimos tres goles y todo eso se olvida, pero en este hemos llegado a lo mejor las mismas ocasiones que en el partido anterior en casa, pero al no haber hecho ni un gol, pues otra vez parece que vuelva otra vez el fantasma de no meter gol. Personalmente, bueno, y viendo al equipo desde dentro, creo que estamos tranquilos en ese sentido porque es que, bueno, vosotros nos veis trabajar todos los días y, no sé, yo veo al equipo bien y pienso que en seis semanas de liga no vamos ahora a darle mucha importancia porque si no, creo que como tú dices, no, pues acabaría siendo una obsesión y acabaría mermando al equipo, así que de momento vamos a darle importancia en el sentido de que tenemos que esforzarnos más en los entrenamientos porque será el reflejo de los partidos, pero tampoco que se convierta en una obsesión. Es cierto que yo creo que va a ser todo el año igual, va a estar la clasificación apretada y todos los encuentros y más los de casa, nosotros le vamos a dar mayor importancia porque es donde el factor de nuestra gente nos va a ayudar muchísimo y sí es cierto que este partido va a ser muy importante, pero bueno, yo creo que va a ser la tónica de todo el año, vamos a estar preparados. Sí, vamos a todos los futbolistas, pues tenemos esa curiosidad y ese deber de hoy estar un poco atentos al partido para poder sacar tus propias conclusiones, aunque después los partidos, cada partido cambia y es un mundo, pero bueno, no va mal echarle un vistazo y ver por dónde les podemos entrar o no entrar o a ver si podemos meterle algún gol. Sí, sí, porque soy una persona exigente y ambiciosa y yo creo que más que a nadie me gustaría haber metido algún gol, pero bueno, repitiendo lo de antes, la pregunta de antes no se puede convertir en una sesión, sino yo creo que eso es para el jugador es lo que es peor y cuanto más importancia le das menos llegan los goles, entonces en mi cabeza está, pero bueno, con que gane el equipo yo ya me conformo. Desde dentro lo vemos así, yo no sé desde fuera cómo lo veréis vosotros, pero pienso que desde dentro del vestuario, la primera parte nos vamos perdiendo 1-0, pero la sensación que teníamos es que, bueno, no sé si habríamos incluso jugado mejor que ellos o habríamos tenido más ocasiones, pero nos íbamos con buenas sensaciones. Después la segunda parte sigue pasando lo mismo y nos mete en el segundo, acabar el partido y, bueno, perder, vamos, te quita todo lo bueno que has tenido en el partido, pero realmente parece que siempre decimos lo mismo, que estamos tranquilos, pero yo creo que desde dentro del vestuario vemos que no le estamos perdiendo la cara a ningún partido y todos los partidos han sido partidos nivelados, incluso nosotros hemos tenido nuestras ocasiones y mejor juego que ellos, entonces eso nos da tranquilidad, pero no quita de que no ganamos los partidos, entonces tampoco nos podemos, no podemos acogernos a eso de decir que estemos tranquilos, hay que darle importancia. Bueno, pienso los extremos, ahora mismo, no sé, yo creo que estamos cómodos con este sistema porque es el que llevamos trabajando siempre y no pedimos más, antes se pedía que hicieramos ocasiones, ahora las estamos haciendo, estamos trabajándolo, nosotros como profesionales todos los días venimos con esa actitud de mejorar, pero yo creo que no le damos importancia al sistema de juego, no sé, creo que los dos extremos, te hablo por mí y por mis compañeros, estamos a gusto como estamos jugando y lo único que sí que es verdad que no hemos metido ningún gol, entonces parece que el trabajo que hacemos, ¿no?, pues sea menos vistoso, pero bueno, yo creo que en cuanto cambie un poquito y ya no yo, sino alguno de mis compañeros que con esas posiciones metamos un gol o algo, pues yo creo que ya se va a ver diferente. Como dices, somos mucha gente nueva, entonces tenemos la mente un poquito más fresca, ¿no?, de no haber vivido lo que en los últimos años ha pasado aquí, entonces, repitiendo lo de antes, estamos tranquilos, ¿no?, pero bueno, con cierta, con un poquito de nerviosismo, ¿no?, pero con ganas de que se refleje un poquito más lo que estamos trabajando tanto durante la semana como en los partidos, pues pensamos que hacemos más cosas de las que, o podríamos llevar más puntos de los que llevamos, entonces, en esa parte nos da cierta tranquilidad de que a poquito que cambiemos las cosas, por ejemplo, esta semana, ¿no?, pues va a ser un partido vital que si lo ganáramos, pues se vuelven a ver otra vez las cosas diferentes, entonces, pues vamos a centrarnos en esta semana y hacer los tres puntos y ya se ve de una manera diferente todo. Gracias. 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 Gracias.